Tik Tok, plataforma donde hay de todo un poco Esto es un alguno lo que hay así que por favor no me descansar a esto por esto ya Así que vamos con el video Ay que le pasa tranquilo, tranquilo viejo tranquilo Veamos que le paso a este que quiere robar Pero quien te mando meter la mano ahí Pobrecito por weón le paso Hay algo muy interesante en nuestro país así que estén atentos a lo que están viendo por aquí Es el que más buscan por burro en internet En el primer lugar tenemos a Chile siendo el país mundialmente que más busca burros Segundo Oye para 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 ¿Cómo buscamos en este país Chile weón? Buscamos burro por internet y porno encima No, no te creo Veo porno en las manos pero Pero como esta weada con burro weón Hay que estar bien Tenemos a México En tercer lugar está Bolivia Y para ahorrarles el trabajo Todos los países de Latinoamérica están en el top ¿Cuáles son los países? No te creo Ay no, estamos mal Estamos mal aquí Oh, cuando juega con mi hermana A ver qué es ahí Nicolás, la concha de tu madre Ay, que la asustó Ay, que fue Ay Estás bien pequeño Bien pequeño Ay, ya llegué del trabajo chicos Mira a mi novia bella acostadita Después de un largo día trabajó con su peluchito Me imagino que está cansada de hacer tanto oficio hoy Descansa mucho mi reina bella, te lo mereces Es más, te voy a hacer el desayuno para que mañana comáis bien rico Ay, para, para, para No, no, no caché lo que pasó abajo Pensé que vi algo a él Ahí vamos a ver de nuevo Ay, ya llegué del trabajo chicos Ya caché Otra huella Ay, que un colegio Vamos a estar bien Que loco Ah no, le agarró su tarjeta a mi mamá Y recargó pavos A ver Chucha grande, pobrecito Cagó no Esposa te revisa el celular Cuando tu esposa te revisa el celular A ver qué dice Mi gente, acabo de salir del baño Y mi esposa revisó mi celular Y adivinen Creo que nos vamos de viaje Valdivia Pues no Ay, ay, ay Siempre son celosos Y osa Y consigue todo Lo que quiere Y está en donde quiere estar Mientras tú Estás en tu cuarto Llorando Y renegando De la vida Que tienes Tú Y estás dejando huellas En el camino Porque te cuento que Yo sí lo estoy haciendo Este video es el peor montón de basura Que haya visto Realmente Por Dios Que haya mujeres así Weón De verdad Weón No, por Dios Las mujeres de ahora No, no te creo Yo conozco mujeres Que son súper simpáticas Y me he hecho súper amigas De ellas Incluso Y Que haya un tipo de mujeres así Ay, no Yo me quiero Dar un tiro Ay, que creí ¡Qué asco que das! ¡Uf! I speak English ¿Cómo? English, I speak English No, usted no sabe Dónde se metió, eh Si yo lo delato ahora ¡Hay un inglés! ¡El que nos alta! ¡El inglés! ¡Vamos a Chichina! ¡No! ¡Devolveme las malvinas! ¡La co*** de tu madre! ¿Cómo es esto? Ay, que weé ¡E! Ey De de sangre, de de sangre Con viejo ¿Qué? ¡Báraba de no vara amos, tú! ¡Noooo! ¡Ajjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjba Bueno, al parecer yo pensé que iba a pasar algo Ay, hijo Mi abuelo siempre me decía Toyota 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 No me dice ni una gracia, abuelo A ver, a ver, a ver, XD Como me gusta el olor del pene No, 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 no Esta hueá de mierda Mirenme, soy un gordo con bigote Que loc Calicaturas ahora y caricaturas antes Vamos a ver las caricaturas de ahora La manada, quiero hacerlo siendo yo Además, tú dices que hay que liderar con el corazón, ¿no? Bueno, pues mi corazón dice que como me siento más a gusto Es usando el nombre de Fred Porque soy no binario Y Fred es el... ¿Qué? ¿Qué? ¿No binario? ¿Cómo? ¿Qué onda? Qué hueá No pasó ni un minuto, güey, o sea, mami Porque soy no binario Y Fred es el nombre que más me va Y también uso ella y ellos Porque cuando me llaman ella o él No siento que sea lo correcto Ay, por Dios, las caricaturas de ahora Y lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele estos jóvenes titanes, lo peor que he visto, por lo menos es lo más gracioso que he visto al lado de esa caricatura René enojado, ha visto este buen Está enojado ya 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 Bueno voy a dejar el vídeo hasta acá nomás Tuvo un poco de todo en este tiktok así que si quieren más de esto dale me like si quieren bueno si quieren nomás y eso, los vemos si dios quiere con otro vídeo, sí que hago vídeo también porque hace años que no hago y ni directo tampoco y ya ya chau 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 ¡Gracias!